Como siempre le dije en un principio también, al margen de que vaya a tener una escuela, lo que me preocupa y lo que me va a gustar mucho más va a ser que va a tener amigos, que es lo que estoy luchando desde que nací, o Joaquín, así que bueno, sí, estoy muy contento. Hoy me preguntaba cómo estoy yo, cómo recibimos esta noticia. Vos sabés que siento la misma sensación que cuando Abel Pintos me dijo, vamos por Joaquín. Bueno, festejamos llorando porque no tenemos otra forma de, no podemos gritar porque al día de semana, así que lo festejamos llorando y bueno, estamos contentos con mi marido. Mucho tiempo le llevó a Marisa Carrillo, mamá de Joaquín, conseguir que su hijo pueda ir a la escuela como cualquier otro niño de su edad. Tocó cientos de puertas en los últimos seis meses y ayer la provincia le anunció que todos los informes fueron aprobados, por lo que Joaquín se calzará el guardapolvo, el pintorcito e irá al jardincito. Ayer me llamó María Rosa, que es la directora del Jardín, perdón Joaquín, que no te tapo, la directora del Jardín del José Ingenieros, que bueno, que el Ministerio de Educación había aprobado que Joaquín con seis entrara al jardín, así que bueno, contentos y ahora, hoy se reunían con la coordinadora de la acompañante terapéutica que tiene Joaquín, y ya mañana pienso que hay que firmar un acta entre el colegio, el equipo interdisciplinario y yo, poner de acuerdo cómo nos vamos a manejar y ya pienso que si no es mañana, va a ser el jueves que Joaquín empiece el jardín. ¿Qué horario? Hasta ahora va a ser a la tarde, a la tarde porque a él le cuesta mucho levantarse temprano y él lleva una hora entre que nos desayunamos, comemos, nos preparamos, una hora y media casi, y él temprano, temprano no se levanta, así que... Bueno, lo principal va a ser el tema de la comunicación, este año, si bien es jardín, no hay muchas exigencias, es un poco parecido a lo que veníamos haciendo con el principito, y bueno, el tema de la comunicación sí me preocupa mucho por el tema de la independencia de él, estamos contentos y bueno, son avances y cosas nuevas que están saliendo, si bien hace 14 años que está, pero para un nene chiquito como Joaquín va a ser uno de los primeros también, así que nuevamente marcando precedencia. Bueno, entonces nos veremos mañana o pasamos a la escuela. Sí, yo les voy a avisar, así bueno, los espero, porque como puse en el Facebook, no tengo familiares de parte mía acá en Villa María, así que todos los eventos generalmente voy sola, así que bueno, el que quiera acompañarme...